Y del campo al mar, Puerto Real aprovecha el juego de las mareas para aprender del ciclo natural y disfrutar así de las playas y los deportes náuticos más arraigados como la vela. El club náutico El Trocadero tiñe el mar de embarcaciones, dejando una imagen que se clava en la retina. Su presidente nos analiza su larga trayectoria. Llevamos ya más de unos 30 años aquí en la historia, somos por antigüedad el segundo club de Puerto Real, después del de fútbol, y bueno, esto en sus primeros momentos fue una sección deportiva de lo que era entonces la institución Virgen del Carmen, lo que hoy conocemos como la Escuela de las Canteras. Pues esto nació como una sección, principio de remo y de piragua, después ya se agregó pronto la vela, y a partir de ahí, pues bueno, el club este no ha parado en su actividad, como en todas las entidades, ha tenido momentos de gloria, ha tenido momentos más bajos, pero nunca ha cesado en la actividad en esos 30 años. Y bueno, fruto de ello es que ahora mismo tenemos técnicos, porque este club siempre ha sido un club muy rico en personal técnico, repartido por toda la provincia y impuestos en todas las instituciones deportivas de la vela, desde federaciones, en distintos clubes, distintos centros de la provincia, y demás. Ahora mismo, pues me imagino que, sabéis, estamos en un momento dulce aquí en el Club Náutico, por la actividad que tenemos, los socios que tenemos, también los puestos, los equipos de competición, que están dando unas alegrías importantes en los últimos momentos, y bueno, y ahora mismo podéis observar que estamos en plena temporada alta, con todos los cursos y las actividades de iniciación de la vela. La formación, y que el futuro de la vela no se pierda, es su gran cometido. Para ello han trabajado con mucho esfuerzo, y se han hecho un nombre a nivel regional y nacional. Los cursos de iniciación, bueno, en el Club ya, desde hace un par de años, tenemos también la sección de kayaks, gente de callas de mar, que es una cosa muy atractiva, que la gente viene demandando mucho, aparte de que la gente viene, muchos de ellos, con sus propios callas, y los gestivan aquí en nuestras instalaciones, pues tenemos también una sección de callas, que lo dedicamos un poco, pues para la gente como ocio personal. No estamos en una escuela de callas, pero tenemos callas de iniciación, son autobaciantes, por lo que no tienen problemas de vuelco, ni son totalmente seguros, y es una sección, un servicio que damos a aquella gente que lo que vienen buscando es la parte del calla, que es muy demandada. Y nuestro fuerte, pues es la vela, en todas sus disciplinas, entonces aquí tenemos tanto vela de iniciación, a nivel infantil y adulto, los cursos de vela empiezan por una iniciación A, es el primer contacto que el alumno tiene con el mar y con la vela, estos cursos se hacen en barcos colectivos, bien riaqueros o bien galeones, donde van los alumnos con un monitor a bordo. Ese es el primer contacto, los cursos son de lunes a jueves, toda la semana, durante el mes de julio y agosto, son de lunes a jueves a tres horas diarias. Después esto tiene su continuidad, los cursos ya de perfeccionamiento, donde ya hacen en disciplina, bien ya cada uno elige en barco doble o en barco individual. Barco doble, pues si es para niños infantiles, para pequeños, pues tenemos el cadete, y para seni o para adultos tenemos barcos como el snipe, en barcos dobles, y el láser 2 también que tenemos, aparte de la modalidad de catamaranes, que también tenemos cinco catamaranes desde hace unos años, recientemente, también para cubrir la modalidad de catamaranes. En barcos individuales, pues tenemos para los niños, que es el barco que todo el mundo conoce, el Optimus, que es el más difundido, y para los adultos tenemos láser y tenemos estel, que son otras clases de barcos. Con eso cubrimos lo que es la vela, lo que se llama vela ligera. Después tenemos también la disciplina del windsurf, con unas tablas, son las conocidas como tablas de iniciación, starboard, son tablas muy anchas, tablas muy estables, para que el primer día ya salgan a navegar con unas velitas muy pequeñas. Entonces, el que opta por la modalidad de windsurf, pues este hace un curso de iniciación en estas tablas, y después hace el perfeccionamiento en otras tablas, un poco ya más, de un nivel más avanzado. La playa de la Cachucha se abre para el disfrute de los bañistas y veraneantes. El trocadero hace lo mismo con los deportistas y aficionados. Los que se conviertan en expertos, pueden aspirar a competir y colaborar en la organización de torneos y eventos oficiales. Mucha gente que viene aquí a Puerto Real son gente de interior, bien de Sevilla o Madrid, o de zonas del interior, y entonces, bueno, es un atractivo, sobre todo, ellos lo utilizan mucho. Aquí tenemos mucha gente turista que no te hagan a sus niños, porque es una forma, ya os digo, un curso dura tres horas, donde aquí el niño no solo aprende a navegar, sino convive con otros niños. Está en un marco que normalmente, desde la zona donde viene, no lo tiene, de playa, de agua, de juegos acuáticos, de diversión, y los niños se lo pasan grande. Entonces, eso es una fuente importante, una fuente importante de nuestro, se puede decir, cliente. Y bueno, los de Puerto Real, pues ahora también se puede ver. Tenemos un grupo muy grande de niños que han salido de la campaña de la Escuela Municipal de Vela, que terminó a principios de junio, y tenemos casi 30 niños que están ahora, han decidido ya alargar esa campaña por su cuenta al verano, y esperemos que sigan con nosotros el resto del año. La Bahía de Cádiz nos acogió, y la Bahía nos despide. Puerto Real es un rincón con carácter propio, abierto al visitante, y que tiene mucho que ofrecer. Sabe combinar a la perfección naturaleza y mar, platos típicos e innovación gastronómica, y un patrimonio que nos detiene en cada esquina. Agradeciendo a los que han colaborado con Todo Turismo en este programa, nos despedimos hasta la próxima visita a otro bello municipio de nuestra siempre admirada Andalucía. Andalucía Y no puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hacia mí, Simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, y bien comprendido, te quiero mucho, con toda intensidad... Me estás oyendo, me conoces, has oído hablar de mí, pero nunca me has oído hablar a mí. Y quiero que te llegue mi energía, mi alegría, mi fuerza, mi calor. Que sientas que Andalucía te quiere. Andalucía Gracias por ver el video.